El ministro de salud Rodolfo Rocavado informó que las cumbres de salud desarrolladas ya en los departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, Pando y otros se acordaron temáticas concordantes como el presupuesto para el seguro universal de salud, la ingeniería del sistema de salud, además de la capacitación que debe desarrollarse en los profesionales. Bueno, el sistema único que es lo principal, que sea universal, gratuito y que bueno que tenga un financiamiento que sea dado por el nivel central, por otra parte está el hecho de la rectoría, se plantea que debe existir una rectoría que debe ser resumida por el nivel central, por el ministerio de salud y obviamente respetando las autonomías como está establecido, por otra parte también hay una coincidencia en el tema del recurso humano que se debe mejorar la calidad hacia el recurso humano en salud y por otro lado también tener una política que nos permita mejorar la formación preuniversitaria, la universitaria y también se ha hecho énfasis en el posgrado, en la deficiencia que tenemos de especialistas y en qué medidas debemos tomar para reforzar este aspecto. La autoridad además aclaró que en el departamento de Santa Cruz se desarrollará dicha cumbre una vez de haber concluido con las demás cumbres a nivel nacional, manifestando que por una logística fue suspendida esa cumbre. Departamentos donde se ha visto la alta participación por un lado de la población en general representada, por otro lado también los profesionales en salud que han estado presentes y también las autoridades, entonces muestra el compromiso que existe de toda la población para implementar el sistema único a partir de la siguiente gestión y lo más importante también es que se dan muchas coincidencias, se dan muchas coincidencias, las mesas técnicas están arrojando cosas importantes que deben ser tomadas en el encuentro nacional que se va a desarrollar el 3 y 14 y bueno ya a partir de ahí a trabajar en la implementación del sistema único para el siguiente año darle salud a la población. Finalmente la autoridad además exhortó una vez más al colegio médico de participar de estas cumbres por ser una oportunidad de abordar temas que favorecen a ese sector, reiterando que la cumbre nacional de salud se desarrollará el 3 y 14 de octubre en el departamento de Cochabamba. Mil personas están apoyando ahora, trabajando para el sistema único, algo de verdad que a diferencia de los otros departamentos muestra ahí el gran compromiso que se tiene aquí en Cochabamba. No hemos restringido la participación de nadie, por el contrario hemos tratado de ser lo más inclusivos, aquellas personas que creen que pueden venir y aportar con su granito de manera bienvenidos son, y bueno los ejes temáticos que se van a tratar son 5 mesas en las cuales vamos a trabajar, la mesa 1 trata el tema de lo que es el sistema único, universal, gratuito y también habla acerca de su financiamiento que es algo fundamental que se hablaba y se decía, más allá del aporte que da el Estado de esos 200 millones de dólares como el aporte para las prestaciones, está también el componente del 15.5% de la coparticipación de las alcaldías, el aporte de las gobernaciones, entonces eso es un trabajo que hay que realizar en esa mesa. La mesa 2 va a tratar la temática acerca de ver la rectoría, una debilidad grande que tenemos. La mesa 3 trata el tema de la política de salud familiar comunitaria e intercultural, que es fundamental que se aplique, se habla mucho de la política pero no se la aplica y el sistema tiene que comenzar a aplicar. Es importante que nuestros profesionales no sean ya profesionales de escritorio, sino también salgan a la comunidad, atiendan a la familia, eso es importante y ese es un tema que hay que tratar también en la mesa 3. La mesa 4 es de la seguridad social y la mesa 5 tiene que ver con el recurso humano, formación preuniversitaria, universitaria, el posgrado. La mesa 5 tiene que ver con el recurso humano,